hola hola aquí estoy con mis amigas hoy es una tarde de chicas o una noche de chicas ya despidiendo a mi mami que se nos va para colombia está mi hermosa madre que está mi hermosa amiga y mis otras dos amigas allá aquí estamos día de chicas compartiendo super rico aquí en el mall y más rato les sigo grabando para que miremos todo el vídeo completo para yo me viene hoy de palomita y ella viene de negrita palomita 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 de gran palomita quería que conociera a mis amigas es el parche que siempre mantengo aquí están todas mis amigas quiero que las conozcan muy seria las niñas aquí no estamos tomando un chai tilate de sarvat es que mis muchachas están un poquito tímidas con la cámara están tímidas no están acostumbradas que las grabemos pero no me quieren grabar vea ya se me está liberando Erika saluda Erika hola hola y acá está Andrea que me cambió saludos estamos viendo unas gafas super lindas de jessica simpson y eso está lindisimo a ver mami a ver a la que me gusta muchisimo a la que me esconde las cámaras las gafas super lindas aquí me gustan muchisimo aquí estoy con el la gran chaqueta agua aquí está super lindisimo a la gran chaqueta agua aquí está repartiendo regalos y acá las muchachas están en sesión de belleza ostras amig partido es muy duro mira a la cara olha la cara no llores chachachan ¿quién los compran? ¿con le compraron? unoskaкрantes magones unoska ¡ каких internationally no llores no llores no llores no llores las gafas que están llergando ¿viste tú? Uy! La muchacha más. Donde está la amiga pelusa, la amiga Josua. Y la amiga que? Yo soy la más seria de aquí. Ok? Amiga pelusa, la Josua. Me falta mi regalo. No, ustedes me dejaron grabar aquí en un engalo por acá. A las que les gusta andar en cámara. Sí, me gusta. Muestre, muestre. La titi Erika le regaló algo a mi niño. Ay, esta preciosa. Ay, ya me arrugó el corazón, de verdad. Ay mami, planchelo, vengo acá. No es para que le arrugue nada. No, no, déjelo que le arrugue más tranquila. Esa es la solía grande. Sí, 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 me alegraron. Pero creo que ya fue suficiente. No, pero Dios es magnífico. Mami, mami. Entre la risa es el hecho. ¿A este precio? Dios grande. Dios es hermoso. Crean en Dios. Que Dios es el único que nos respalda. Tienen 20 segundos. Mira, mira, mira. Vea. Usted y Paola. Vea. 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 a sus marcas, listo, fuera, va ¿cuánto tiempo?, ¿cuánto tiempo?, me quedo grandísimo, me quedo grande, rápido ¿cuánto tiempo?, ya, stop, stop, le di 20 segundos más, yo por entretenida le di 20 segundos más, ¿ustedes qué dicen?, ¿les doy un minuto más o no?, vamos a pensarlo no, Paola, Paola perdió, porque usted tenía que tener una, ¿usted parece la ropera vieja?, ropera vieja, no, pero mirándolo bien, está tan feo, a mí me quedo grandote, pero bueno, ¿cómo se ve el peluche?, hay que echarle el champú de cebolla, para que no le caiga el pelo, mi amiga hace un video que es de cebolla, muy bueno, tengo que echarle el champú de cebolla, para la caída de pelo, ok, aquí también le vamos a dar un minuto, mi amiga, un minuto, no more, porque ella lo hizo también con nosotras y no es justo y que vamos todas con regalo, menos ella, entonces vamos a darle un minuto, vamos a buscar donde hay más promociones, aquí le vamos a dar un minuto a Erika, ella nos dio dos minutos porque éramos más, pero ahora le vamos a dar un minuto, eso es por si acaso, la misericordia mía dice un minuto y medio, bueno un minuto y medio, ella quiere escoger un vestido, vamos a ver cómo le queda, pero debe ponérselo Erika, entonces vamos a mirar, ve cómo maneja esto, espérate, aquí ya, un minuto y medio, a la una, a las dos y a las tres ya, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 1 minuto 45, esa camarógrafa se goyó, vea ese ganchillo que ya fue de nuevo, no, pero ya se le pasó el minuto y medio, 45, misericordia, pero me ha portado muy bien, ya, 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 mire, me pongo el sarampión, vea, ya, 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 muévale, vea, un minuto, y la floripepiada, vea, no, ya, dos minutos, no le entró, ay no, parte, qué es eso, no, lo tiene que comprar, aquí nos estamos riendo porque se metió un golpe en la cabeza Andrea, debra a..? ya se lidero, ya se lidero yo pensé que me estaban diciendo esorio no hagas las locas para pagar algo me dijo otra llamad aquí, vamos a entrar en un restaurante . ¡Me gusta, me gusta! Me gusta, me gusta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Habemos puro mami! ¡Habemos puro mami! ¡Habemos puro mami! ¡Gracias! 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 Estamos aquí en el restaurante era una sorpresa para mi mami de venir aquí, traerla para que le salgamos el cumpleaños ella cumple el 20 de febrero ¡Ay, mami! ¡Está grabando! pero como se nos va ya el lunes, entonces vamos a celebrárselo ya, entonces aquí hice con mis amigas aquí estamos de cómplices queríamos celebrar ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Hola! ¡Esto es mi regalo! Entonces era una sorpresa y quería que ustedes me acompañaran a darle esta sorpresa a mi mamá estamos en un restaurante ¿Cómo es que se llama? Cheesecake Factory así es, entonces estamos muy contentas y ahorita vamos a pedir la comida ahorita les grabo me manda muchos no, están en el modo de gato haja 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 Me ganaron Sara, pero estoy muy contenta, mil gracias, las amo mucho, a mi hija también. Es que es una despedida con Happy Birthday. Que todo el mundo sepa que está cumpliendo el año, madre. Que todo el mundo decreta que se está cumpliendo el año. ¡Oh, mi hija! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Este es el regalo de Pau! ¡Tatatá! ¡Oh, qué herida! ¡Qué herida! ¡Gracias! ¡Oh, mi hija! ¡Gracias! ¡Qué guay! ¡Para que siempre huele rico! ¡Para que siempre huele rico! ¡Uy, Deli! ¿Dónde está mi amor? ¡Oh! ¡Es que hay mucho! ¡Sí! Te lo mereces, te lo mereces. Te regaló de Alina. Fue mi lo que le regaló un poco puro papel. ¡Ja, ja, ja! ¡Para que! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué interesante! ¡El color pequeño! ¡Oh, wow! ¡Está millonaria! ¡Wow! 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 ¡Qué lindo! ¡Ahí está! ¡Es como el mío! ¡Está precioso! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! ¡Gracias! ¡Uy! Ok, aquí estamos en una larga charla. Ya estoy despelucada. En una larga charla. Ya llevamos aquí un tiempo. Ya no están trayendo la comida. Yo me pedí una hamburguesa. Está un poco oscuro. Thank you. Una hamburguesa deliciosa. Deliciosa. Este es mío. ¡Aquí están! ¡Qué rico! ¡Wow! Este es miso salmón. No tenemos mucho. Y yo decía que no quiero comer mucho. Pero es la gran hamburguesa. Me llupendo la luz. Buen provecho a todas. Mira. Y que no querían, ¿no? Y la gran... ¡Ay, parce! Pues tiene bastante grasa, ¿verdad? Está locura por el pago. Te digo. ¡Un, dos, tres, ya! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my soul. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Y el deseo, mami. Que bajen los globos. ¡Woo! Thank you. Número.